¡Hey que paso maticos! Soy Luna y estamos aquí en League of Legends con Dejak. ¿Cómo se llama si? En el nuevo modo de ultra rapid fire, en donde no se te acaba la mana y puedes dar por saco a quien te dé la gana. Eso mismo. Esto es en plan hardcore. ¡Hardcore! ¡Hardcore! Y ahí voy con mis fortunes porque... porque sí, porque... Bienvenidos a la letra del invocador. ¿Para qué no te des tantos aires? ¿Para qué? Un momento que bajo el sonido, que si no no oigo. ¿Para qué me voy a teleportar? Mira, ya estoy aquí. ¡Qué prisa tiene! Voy tranquila, voy tranquila. ¿Para no hacerme esperar? ¡Joder! Tú y él hacerte esperar. ¡Qué risa con las cabidas! Ando pegando minisaltitos. ¡Uh, cabrón! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Adelante! ¡Joder! 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 ¿Por qué tenemos a tres? ¡Yo qué sé! ¡Joder! 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 ¡Pero no te las comas! ¿Y qué hago? ¡Padre mía! ¡Están los cuatro aquí! ¡Están los cuatro aquí! ¡Coño! ¡Ayuda! 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 Podría bajar alguien abajo, tío. ¡No! 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 ¡No te jodes! Me parece a mí que vamos a jugar súper defensivo. ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? ¡Madre de Dios! ¡Papá, ya! ¡Pecador! 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 Ahora viene la menina. ¡Es pesado! ¡Es pesado! ¡Es pesado! ¡Vale! ¡Si había cuatro aquí! ¡Vale! ¡Se han ido dos arriba! ¡Pues arriba en el medio! ¡Joder! ¡Tenemos la Annie! ¡Ah! ¡Es igual! ¡No te preocupes! ¡Me preocupo! ¿Por qué? ¡Yo estoy aquí para cumplir! ¡Lo que pueda! ¡Pero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te caes ahí! ¡Cuidado! 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 ¡Madre mía! Esto es muy difícil, ¿eh? ¡Joder! De las... ¡Vaya ultra rapid fight que he hecho! ¡Veo que es bastante común! Uno se pone a P y el otro a D. ¡Qué mala leche! ¡Joder! A mí me jode, porque me tengo que coger doble de armadura. ¡Lo cimea! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es que no sé qué coño hacen! ¡Venga dale! ¡Dale! 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 ¡Ves! ¡Joder! ¡Es que me cago en el corte! ¡Me voy un momento a base! ¡Aguanta! ¡Adelante! Le va a dar lo que doble todo el rato. Como si tuviera tortícolis en ese dedo. Que al final de la partida solo lo que tengo. Vale. Voy. Vale. 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 ¡A ver! ¡Pesao! 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 ¡Ayúdame! ¡Cárgatelo! ¡A eso voy! ¡A eso voy! maldito cortis ha escapado vete 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 que te va a dar vete y te teletransportas a volver a mí me quedan 10 segundos para teletransportar vete que te va a matar madre de dios madre de santo madre de de chmichanga ala yo estoy aquí vete a base no puede ir a base así no a qué bien me voy a base y no me que pasa nada que se me va a la pinza abrazos al teleportar dios mío que no sabe teleportar no hay entonces que asustado a ver quiero ver cómo te teletransportas ahora aquí esto me da muy buenas vibraciones mirad 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 del enemigo jolín no me puedes hacer eso mira mira esto ahora me van a matar que no que no que ya llegó que ya ha muerto un enemigo hay donde está nuestra torreta que no la veo asesinato doble enemigo un momento no sé cuidao que la ni ha desaparecido venga por si lo matas cabrón sí bueno como está la ni fuera aquí dando por culo está un poco difícil yo estoy aquí bueno vamos 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 venga dale 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 mátalo bien ahí cuida 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 mátalo mátalo vaya que si lo matas como mola no tener que preocuparte por el malo a tomar por saco a tomar por saco joder es que el corki no veas como toca las narices macho mira que ya viene que ya viene yo me voy abajo un momentito otra vez vamos a ir para atrás es lo bueno de esto es que me cago en la leche tío me cago en la leche es que el corki jode un montón todo el rato tirando la cosa esa cago en la leche cago en la leche sé lo que me hago vamos mis fortunes que te soy mandalgo las dos pedazos tetas que llevas coño que no sean solo de decoración me voy a meter un tetazo a estos cuida ahora no se se han cambiado haryan ahora ahora que vale y esta vez me ha faltado un pelete de su maquete adelante esto vete a base yo tambien otra vez una vez espero que no entre aqui hay que me encuentra uff casi me pilla casi me pilla no digo mal casi me pilla creo que asi de momento si no puedo comprar nada mas me piro asi tal cual dios que daño hace vale vamos vamos me ha matado el corki si si no hace bastante daño abajo esta dificil al menos el equipo de arriba parece que presiona bastante que coño ates pesado 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 de mierda ha muerto un enemigo que coño me tiras que coño me tiras que chabarras ven aqui ahora vengo aqui a velocidad ultrasonica lo bueno de mi fortuna es que con la w farme a hacer dos v doble v doble v doble v doble xd v doble ala uugh readplay espect Sinn hum ¿Qué coño me lanzas? ¿Me lanzas? ¿Me manches? ¡Para asesinato doble! ¡A la anagra que cala el cristianam! ¡Nada! ¡Nada la torre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! Bueno yo ya no me quiero morir más Me compro el Ange ¡Toma, por favor, una torreta! ¡A tomar por culo una torreta! Tu equipo ha destruido una torre Joder, que miedo me da ir por allá Joder, presionamos un montón, eh A tope power Pues sí, la verdad que sí Es que hacen mal porque se concentran en ti Cuando soy yo la que hace daño, cabrones ¿Qué se trata? ¿Qué tanqueo? Vámonos, vámonos Venga, venga, venga Estoy delante Uy, qué leche me han dado Corre, lo siento, pero yo ya corro por mi vida Adelante Te vas a base, ¿no? Sí Vale, yo espero aquí a que vengas Y cuando vengan me voy ¡Socorro! ¡Hijo puta, hijo puta! ¿Qué te has metido? ¿Qué te has metido? Tengo vivo en el momento Vete, 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 vete Que no te puedo... Va a morir Pero es igual Se ha centrado en ti Es que eso es lo malo que ha hecho Que se ha centrado en ti, cabrón Pero que yo soy la que hace daño Cojones ¿Qué? Ese va a morir Mira, te están a que lo pasan a las tantas Madre mía Ven aquí, ven aquí, maja Que te voy a meter un paquete Y te va a enterar Cuidado que lo tienes detrás Al otro Ay, adiós Estoy... Me estoy teletransportando ahí ¿Me cago en? No voy a llegar No, no, no No, no voy a llegar yo tampoco, ¿eh? Corre, coño No, no llego Me han matado Me han matado Es que... Bueno, he matado a Lani Pero me han matado a mí Es que luego he visto el Korki detrás Y digo que va Que me cargue ese Me van a apachurrar Vale, me lo he dejado Tu equipo ha destruido una torreta Y ahora... Ojo Me he comprado ¿Qué pajo? ¿Eh? Joder, es que me lo paso pipa Porque me ha dado Eh, ya voy, ¿eh? Sí, sí, sí Me lo paso pipa Me he podido comprar Sanguinaria Las botas Avante Y otra cosa ¿Qué? Las tengo que cuidar Que estoy... Aquí con los minions Vale, vamos Ahora Sí, tú corre, majo Tú corre Que te voy a dejar un paquete Cuidado, cuidado, cuidado Es que es tonto, tío Pon un totem ahí Pon el totem En la hierba Vale, ya está Tú continúa Solo moto una vez Hombre, porque la otra Te he protegido Sí, pero pero los motos son tontos Y no me hacen focus a mí Es igual Ya estoy ahí 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 Eso voy Pan, 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 pan Toma todo por la torreta Toma todo por la torreta El equipo ha destruido una torreta Asesinato doble Cuidado, que te van a dar a ti también Vámonos, vámonos Dale, dale, dale Me voy Vete, vete, vete Sí, sí, sí No te doy nada ya Pues no sé ni para qué me he comprado pociones Si no me las tomo No, las pociones no te las va a tomar ¿Te vas a base? A ver qué me falta Espera Muy buenas vibraciones Espera, que me he equivocado botón Yo me voy a ir también Espera, ven Vamos a matar un Vamos a farmear un poco por la jungla Te necesito un poco de dinero Vamos a cogerles el rojo Vamos Pues no, se lo han llevado Vamos a meter al dragón No, espera Ahora sí, me voy a comprar Ok Pues yo me voy a ayudar en medio En total, abajo ya No te des tanto Me voy a ayudar Me ayudo Tu, 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 tu Joder, que no están pasando más Si me ponen un war Por ahí No, no, no No, no No, no Si me he ido para nada Y digo, voy a ayudarlo No, no lo he dicho en voz alta Pero me quedo pensando Lo voy a ayudar Mira, aquí queda un Sí, que nos hemos encargado la torreta Porque ahora venían Tu equipo ha destruido una torreta Tu equipo ha destruido un delivio Hola, no, no Qué pesado el bicho este Fuera Uy, se va, cabrón Eh, se me ha escapado Se me ha escapado Se me ha escapado Eh, da igual Madre mía, esto está ganado ya Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué quieres hacer? Esasino Madre mía, madre mía ¿Qué hago? ¿Me cargo la torre? No, no te cargas nada Vete aquí Vete aquí No he sido yo Han sido lo mismo Hemos ganado Uy, hemos ganado Qué rápida, ¿no? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Creo que solo ha durado 10 minutos 15 minutos Eh, estaba bien Sí, estaba bien Gigi Bueno, platico Espero os haya gustado Pero bueno Estaba rando la cosa que han puesto Que no me han agafado Y no se te cae el manado Y mi fortuna está OP Mi fortuna está OP con eso Es que me encanta Malmeo Tufastufurius Tufastufurius Sí, es la leche Bueno, pues nada, lunatico Si os gusta con su valor Le dais a la Si os ha gustado la partida Le dais a la Y lo comentáis Y nos vemos en el siguiente capítulo, lunaticos Sayonara Chau, chau Chau, chau Chau